¡Hasta allá de corrupción! ¡Hasta allá de impunidad! ¡Hasta allá de contemplación! ¡Recuperemos la dignidad! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para ustedes, un gusto, un placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente todos los días, aquí en esta audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del semanario El Bocón y hoy estoy con pilas nuevas. Les aviso, senador de León, a ti te hablo. Me hiciste llevar a la policía. Me tuvieron tres horas declarando de por qué había subido y comentado zoesmente una fotografía suya en una avioneta tomando whisky. Me dijeron que la foto era trucha, pero no lo pudieron comprobar. Nadie pudo asegurarse era trucha. El único que dijo que era trucha fue el senador de León que hace la denuncia por intermedio de su abogado Durán. Hasta ahora, silencio. El subcomisario Rodríguez, de delitos informáticos, me dijo que el jueves lo llamo seguramente el juez, lo cite para declarar en el juzgado. No me llamó nunca más. Hicieron traer a un colega, a Pedro Rodríguez, desde Salto, como un verdadero delincuente, recorrer 500 kilómetros para venir a declarar acá por la denuncia que hizo usted, estimado senador de León. Como un delincuente, 500 kilómetros, una falta de consideración, una vergüenza absoluta y total, ¿no podía declarar el colega en Salto? ¿Que no hay policía en Salto? ¿Son todos tarados en Salto los policías que no puede declarar? Pedro, no. Lo trajeron acá para cagarlo, para joderlo, para molestarlo, para ponerlo nervioso, para hacerle gastar en un abogado que lo acompañó. ¿Quién le paga ahora? Y no llamaron más, no pasó nada. No nos iban a meter a todos presos por haber simplemente hecho un retuito a una foto donde se ve al senador de León tomando whisky. ¿Nadie probó que esa foto es trucada? ¿Quién sacó esa foto? ¿No lo sabe el senador de León? ¿Cuántos iban en el avión? Tres, cuatro, yo qué sé, tres. ¿No sabe quién sacó la foto? ¿No apareció la foto original sin la botella? Vamos. Y ahora todavía nos tenemos que comer otra nueva novela que se llama Las tarjetas corporativas y la puta madre que me parió. Otra vez tirando la plata. Otra vez gastando la nuestra, la del pueblo uruguayo, la de los ciudadanos uruguayos. Esa es la que gastan y tiran. Se van a los restaurantes, fantástico. No, pero el senador de León, y miren esto porque no tiene desperdicio, declaró en el diario El País diciendo que él lo único que hizo fue gastar la plata nuestra como presidente de Alur. Mire, dentro de los gastos hay uno de 778 dólares. A ver, Ramoncito, ¿cuánto es? Ságame que la cuenta rápidamente. ¿Cuánto es? Son qué, 20 palos, 20 palos, más o menos, o más, 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 20 palos. Que lo compró en una tienda de venta de artículos de tecnología informática en Madrid. ¿Qué carajo estaba haciendo senador de León en Madrid? Usted, presidente de Alur, ¿no? ¿Qué carajo estaba haciendo en Madrid? ¿Quién lo mandó? ¿Qué fue a hacer? ¿Qué estuvo haciendo? ¿Cuánto nos salió el viaje suyo a Madrid? Que además se compró un celular, porque se le había roto en el viaje el celular. Perdón. Son graciosos todavía. Son graciosos. Se gastan la guita nuestra, la que nos sacan todos los días, cada piedra de Astori, y todavía dice que se le rompió el celular de Alur y se tuvo que comprar otro en Madrid. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Se fue a la mejor tienda de electrónica de Madrid. Se tajó un iPhone Plus 7. Por favor, terminen de tomarnos el pelo a los uruguayos. Estamos mal. Nos tienen mal. Nos han cagado la vida a miles y miles de uruguayos. Les han cagado el futuro a cientos de miles de jóvenes que ya apuntan toda sortillería a irse el carajo del Uruguay. No queremos que se vayan nuestros hijos. Queremos vivir en familia. Ustedes nos están cagando la vida. Miren esto, miren esto. Gastó en Mastercard solo en 2011 con la tarjeta corporativa de Alur, 131.475 pesos y además 1.559 dólares. En el 2012 ya dijo, voy a gastar un poco más, 204.837 pesos y 9.696 dólares. ¿Ustedes dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿Están cuenta con una tarjeta? Y ahí empezó a tener dos tarjetas. Dos tarjetas tenía corporativa de León de Alur, que lo único que nos ha dado Alur es dolores de cabeza y pérdida. Mientras hay gente que no tiene un mango, ¿ustedes no se dan cuenta que nos están calentando de más? ¿Que ya no los aguantamos más a ustedes? ¿Que viven como reyes, como dioses, comiendo en los mejores restaurantes del mundo? ¿Que en la puta vida de ustedes podrían pisar si no es pagando con una tarjeta corporativa? ¿Hasta cuándo nos vamos a dejar los uruguayos que nos metan el dedo en el traste? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esta gente nos siga tomando el pelo a todos los uruguayos? Mire, yo estoy de acuerdo que haya tarjetas corporativas, porque si no hubiera tarjeta, no hubiéramos sabido nunca, y quién sabe todo lo que han gastado y nunca nos enteramos con la plata nuestra viajando por el mundo, la mejor hotelería, los mejores restaurantes. Es increíble, increíble lo que está pasando, lo que se está destapando, gracias a algunos periodistas que hacen los pedidos de información pública y que nos tienen que dar eso. Miren, dijo, miren lo que dijo, miren lo que dijo, atención, al diario El País, lo voy a leer para no equivocarme, porque esta gente me hace en un juicio. ¿Sabés una cosa? No te tengo miedo, ni en la comisaría donde me hiciste llegar, donde me tuvieron como un perro tres horas, sentado en el suelo, ni en un juzgado, ni en ningún lado, porque sos mi empleado, sos empleado de todos nosotros, te pusieron ahí a dedo por política, solo por política te pusieron a dedo, nadie te eligió de presidente de Alur, es todo una joda de Raulito contigo y todas las 711, y caliéntense si quieren, pero me tienen podrido. Dice que justifica plenamente los gastos, porque acerca de los gastos en hotelería y restaurantes, el senador sostuvo que pagó hoteles fundamentalmente en el interior, de restaurantes del interior y de Montevideo, algunos en el exterior, porque muchas veces en el exterior, por más que uno tenía viáticos, tenía algunos almuerzos o cenas con autoridades y empresarios de otro país, lo mismo en Montevideo, los que se pagaban con la tarjeta. Miren esto, está enojado además de León, se quiso ridiculizar que uno va a restaurantes de mucha calidad, si en algunos casos tuvimos que ir a restaurantes de mucha calidad, y en otros casos tuvimos que ir a restaurantes comunes en el interior del país cuando viajábamos. No, nunca tuve viáticos, dice, pero aparecieron 3.500 dólares, solo un viaje de viáticos. Estamos todos locos, la verdad, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde está la señora oposición? O el señor oposición, ¿dónde está? Esto es para hacer una denuncia penal, por abuso de funciones, nos están cagando, nos están robando la plata en la cara a todos y nos quedamos como nenes cagados en un rincón. Vamos a reaccionar, uruguayos, reaccionemos de una buena vez porque tenemos derechos, no solo las obligaciones de pagar nuestras cuentas, no solo las obligaciones de pagar el IRPF inmundo, el impuesto a los sueldos más aqueroso del mundo. No tenemos solo la obligación de pagar lo que nos quiera cobrar la OCE que está cagando a un pueblo, metiendo tarifas que no tienen ni ton ni son y después nos terminan cagando con las pérdidas invisibles que dicen que tenemos. Nos están cagando, nos están cobrando tarifas de UTE que son sencillamente las más caras de América. No puede ser, terminemos con esto, con el cara de piedra, queriendo recaudar porque señor, el país se va al carajo. Terminemos de una vez por todas con todo esto que está pasando y vamos a unirnos, como le dijimos siempre, acá está el movimiento Basta Allá, ayúdenme, únanse, vamos a difundir lo que estamos haciendo, vamos a enseñarle al sistema político que no queremos que nos sigan robando en la cara, como hicimos con la partida de prensa, vamos a marcar presencia, vamos a decirles que somos miles y miles y cientos de miles los uruguayos que estamos indignados con nuestro sistema político, estamos indignados con todos los partidos políticos que se acomodan entre ellos, que salen de viaje porque ahora viajan estos sinvergüenzas, pero antes viajaban otros sinvergüenzas tan grandes como estos, siempre estuvieron usando nuestra plata para hacer viajes al pedo, yo quisiera saber qué es lo que trajo el senador de León de su viaje a Madrid, a España, en los mejores restaurantes, en los mejores hoteles, en los mejores vuelos. Terminemos de una vez con esto y no intentemos justificar lo que es injustificable de una vez por todas. Amigos, nos estamos reencontrando mañana, si Dios quiere, con muchísimo gusto, muchísimo gusto, nos reencontramos mañana aquí en La Verdad de la Milanesa, es calentante esto, realmente es calentante, todavía te hacen un juicio o te llevan a la comisaria, no tienen vergüenza esto. Subcomisario Rodríguez, voy por usted, que yo me entere, voy por usted, mire que no le tengo miedo porque tengo uniforme y se haga el gil conmigo como se hizo, se creyó que yo era un vejiga, no soy ningún vejiga. Cuando me dijo, yo tengo una edad que usted podría ser mi padre, yo que usted me retracto de una vez por todas para no tener problemas. Rodríguez, no se haga el gil conmigo, que no soy un chiquilín.